¡Bienvenidos! Y decir Que lo está decidido Nos está aplastando Nos está destruyendo Nos está vigilando Establece su sistema Importante y sensual Y eso sí es su primer Un primer, un primer de verdad Que no te trague sistema Que no te mueva en la arena Que no golpe tu cabeza Y que deje tus ideas en su lugar